Tenemos una cultura en donde se nos ha enseñado el que no transa no avanza y por otro lado una cultura de impunidad que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, donde finalmente pareciera que hacer acciones como de este tipo que son muy evidentes, no son castigadas. Vaya lección la que este día aprendió el propietario de un inmueble en la colonia El Cerrito, sobre la calle Puebla, esquina con Yucatán, al sur de la ciudad de Puebla. A decir de sus vecinos, desde hace tiempo construyó una habitación para agrandar su vivienda, sin importar la afectación que causaba sus vecinos y peatones que transitaban a diario, pues la edificación estaba sobre la banqueta, impidiendo el libre tránsito. Este viernes, 31 de marzo, fue derrumbada. La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano notificó al propietario que estaba incurriendo en una falta legal por afectar al tránsito peatonal y haber construido en una zona prohibida y que debía ser retirada, sin embargo, hizo caso omiso. Tomemos en cuenta que toda obra requiere de licencia de construcción. Para obtenerla, es necesaria una serie de requerimientos que contemplan el uso de suelo, condiciones establecidas por protección civil, desarrollo urbano, movilidad, además de planos por responsabilidad de obra. Sin embargo, construir en vía pública es mucho más común de lo que usted puede pensar. Basta con observar nuestro alrededor o por donde usted transite, en el norte o en el sur de la ciudad, se encontrará con rejas que limitan el paso, jardines bardeados, escalones para acceder a una vivienda o comercio, sobre la banqueta o cocheras que simplemente se extienden. Denunciar este tipo de casos resulta fundamental para el actuar de las autoridades. En Puebla Capital, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano es la encargada. Y las denuncias anónimas, como vimos en los casos que se dieron en las semanas pasadas en el caso que fue sonado, pues las autoridades, al momento que se les pone el foco, actúan y tienen toda la ley para ampararse y llevar a cabo estas acciones. Entonces, creo que debemos de quitarnos el miedo y de recuperar nuestros propios espacios, porque si no, nos estamos también autosecuestrando. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para hacer noticias Andrea Casco.